Música No vale la pena llorar Me llanto nada Cañará Si quieres ir y te ves Bellaja A mí también Al llegar En Lima llueve mucho Hace frío Y es peligrosa La ciudad Y no te preocupes Por mí Yo sabré Olvidarte Si hace tiempo Dejaste de amarme Te agradezco Tu sinceridad Y cuídate Mucho mi amor Olvidar Todos mis teléfonos Que también Amoré los tuyos Para que insistir Y volverte a llamar Si ya no me amas Tendré Que olvidarme de ti Si ya no me amas Si ya no me amas Para que insistir Si ya no me amas Vale la pena llorar Mi llanto nada Cambiará Cambiará Si quieres ir Debe Ya Cambiará Si quieres irte Debe ya Y no te preocupes Y no te preocupes Por mí Yo sabré Que olvidarte Si hace tiempo Dejaste de amarme Te agradezco Te agradezco Tu sinceridad Y cuídate Mucho mi amor Olvidar Todos mis teléfonos Que también Ya borré Los tuyos Para que insistir Volverte a llamar Si ya no me amas Tendré Que olvidarme de ti Si ya no me amas Y esto es para ti Lucho Zambrano Estudios Y caballito Que tanú Y caballito